Hola amigas, hoy lo que he hecho ha sido grabar mi maquillaje de por la mañana para que, bueno, pues primero veáis cuál es el sistema que yo utilizo y segundo que veáis que no cuesta tanto, que en 10 minutitos está hecho como veis, yo ya me he puesto la base, la crema hidratante y estoy pasando al corrector, estoy utilizando un corrector en barra aunque también lo utilizo a veces en crema lo pongo en el tema de las ojeras, un poquito en la barbilla y si os habéis fijado, cogiendo el pincel de una manera muy fina lo paso por las arrugas de expresión, ¿por qué? porque al pintarlas con el corrector que es un poquito más claro se matiza la sombra que hace la propia arruga y esto hace que se note menos apuntad este pequeño truco porque funciona muy muy bien ahora lo que hacemos es pasar a lo que es la base en sí, la base de matillaje yo utilizo pues una base, veis, una base pues no muy oscura porque me gusta que quede lo más natural posible lo extendemos muy bien con el pincel a mí no me gusta tocar el maquillaje, también lo podéis hacer con un quesito lo extendemos muy bien hay que centrarse sobre todo en algunas zonas que a veces quedan mal maquilladas una cosa que acabáis de ver es que yo también lo paso por los párpados porque aunque luego vayamos a poner una sombra eso ayuda a que la sombra se mantenga durante todo el día el maquillaje que estamos haciendo, recordad que es un maquillaje de día para salir por la mañana y bueno, volver por la noche pues después de todo el trabajo hay que centrarse mucho como veis por ejemplo en bajar lo que no quede el efecto máscara como si llevásemos una careta hay que bajar un poquito con los restos que quedan en el pincel bajarlo un poquito por la zona de la papada por la zona incluso del principio del cuello hasta que quede bien difuminado también hay que centrarse en las aletas de la nariz hay mucha gente a la que le queda maquillaje ahí en las aletas de la nariz y bueno, pues el efecto no es nada agradable una vez que ya lo tenemos puesto digamos que ya hemos preparado el lienzo pasamos unos polvos, unos polvos patificantes los polvos ayudan a que el maquillaje se mantenga todo el día hay mucha gente que dice bueno, es que yo me como el maquillaje al cabo de un par de horas ya no me queda nada si te aplicas polvos con mucho cuidado polvos con poquito color o unos polvos transparentes incluso pueden ser sueltos si te gustan más pero si te los aplicas con mucho cuidado no hay ningún problema porque se mantiene todo el día hacemos la línea encima del párpado fijaos que no toco el maquillaje en ningún momento en este momento estoy utilizando lo que es el rabo de uno de los pinceles para ayudarme a sujetar el párpado ¿por qué? pues porque los dedos tienen una grasita especial que hace que todo se estropee vamos a poner una sombra ya os digo que es un maquillaje de día entonces lo que hacemos es poner una sombra por la parte exterior por la parte exterior del párpado del párpado superior y pues dándole el dibujo al párpado es una sombra pues muy natural una sombra marroncita en la misma gama cogemos una más clarita que la vamos a poner en la parte alta de la ceja ¿veis? porque esto hace que suban los párpados suban las cejas la apariencia sea de que están más altos y bueno, con los años todo cae y tenemos que intentar matificarlo ahora la pongo por la parte interior del párpado para darle luz a la mirada lo más importante aquí lo más importante es que lo difuminemos todo muy bien para dar un aspecto lo más natural posible aparte cuando difuminamos también estamos fijando el maquillaje y vamos a conseguir que nos dure mucho más durante el día lo difuminamos muy muy bien hacemos algún retoque si hace falta y bueno, pues ya está como habéis visto la línea la hago antes de poner la sombra es por la misma razón que os decía porque estamos hablando de un maquillaje de día y queremos que sea lo más natural posible y entonces con la misma sombra la difuminamos y solamente queda el efecto la sombra no se ve ahora me estoy maquillando las cejas si miráis el vídeo para depilarse las cejas veréis que el modo de maquillarlas es muy sencillo hay que hacerlo con o al menos a mí me gusta hacerlo con maquillaje más que con un lápiz porque queda mucho más natural nuevamente pues ahora me paso lo que es por la raya por la parte interior del ojo un poquito tampoco hay que exagerar si estáis en un clima muy cálido o muy húmedo es mejor hacer esta línea hacerla con con polvos con una sombra de ojos porque el lápiz tiene cera en su composición y con el calor pues es mucho más fácil que se extienda durante el día rímel como hemos hablado muchas veces pues primero la parte exterior de la pestaña y una vez que ya las tenemos hechas volvemos a dar por toda la pestaña esto va a hacer que se levanten como veis los ojos ya no tienen nada que ver con lo que eran al principio del vídeo quedan mucho más grandes y con muchísima más expresión el colorete siendo para el día pues también lo mismo lo más natural que se pueda en este caso he escogido pues un tono rosado y lo ponemos desde la oreja la línea que hace desde la oreja a la comisura de los labios no tanto pero esa sería la dirección ahora lo que estoy haciendo es matizar la zona de la mandíbula vale las que bueno pues tenemos un poquito de peso a veces la cara nos queda demasiado redondeada que es lo que hay que hacer con esto pues darnos un color un poquito más oscuro que nuestra base que la base que nos hemos puesto de maquillaje y de alguna forma digamos dibujar dibujar lo que es la mandíbula en este momento os estoy mostrando una sombra muy muy clarita en el vídeo no se ve demasiado bien pero es una sombra que yo utilizo pues un poco para iluminar el rostro podéis utilizar lógicamente un iluminador pero a mí me gusta hacerlo así aparte de que es mucho más práctico y por la mañana pues tienes prisa y va muy rápido ¿dónde la he puesto? lo he puesto en la zona de la mandíbula porque mi mandíbula no es muy pronunciada para darle fuerza lo he puesto en la zona de los pómulos y en las sienes porque las sienes a veces quedan como un poco verdosas ¿vale? ahora lo que estoy haciendo es pues nuevamente con los polvos matificantes pues retocar algunos puntos porque el maquillaje está llegando ya prácticamente a su fin nos vamos eso es lo terminamos de matificar y bueno ya lo único que quedan son los labios una cosa esto mirad hay una cosa que queda fatal y es ver todo el rostro pues perfectamente maquillado y las orejas blanquísimas o rojísimas no nos vamos a maquillar las orejas pero si cuando te pones los polvos los pasas por ahí también pues el efecto queda mucho más homogéneo y no se nota que te hayas maquillado delineamos los labios en función de la forma que tengan vuestros labios pero sin exagerar si los queremos hacer más grandes pues tampoco nos vamos a salir un centímetro para que se note una vez que los hemos delineado hay que pasarse siempre pues un cepillito para difuminar y nada ahora un gloss que lo echaremos al bolso para retocar durante el día y lo que es el maquillaje de día para ir a trabajar para estar todo el día afuera os aseguro que en todo el día casi no se mueve pues ya está si miramos el tiempo pues ha sido 10 minutos escasos he ido y me he cambiado de ropa un par de minutos más así que no hay excusa yo creo para arreglarse por las mañanas venga espero que os haya gustado un beso no hay excusa